¡Qué buen robo! ¡Qué buen robo! ¡Romeo, detente ahora mismo! ¡La policía! ¡No! ¡Estás rodeado! ¡No! ¡No! Chicos, Romeo ahora seguro no podrá salir. Estoy de acuerdo. Ahora podemos descansar. Ellos piensan que estará aquí mucho tiempo. Esto no será así. ¡Romeo! 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 ¡Estoy aquí! Pon la dinamita en la ventana para poder salir. ¡Ten mucho cuidado, Romeo! ¡La dinamita puede explotar! ¡Estoy libre! ¡El preso se ha escapado! ¡La policía! ¡La policía! ¡Escóndate! ¡Ves! ¡Ves como ellos no nos vieron! ¡Oh! ¡Heroes de la máscara! ¡Pero qué está pasando! ¡Gregorio! ¡Romeo ha escapado de la cárcel hoy! ¡Oy! 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 Y la abrimos! ¡Oy! ¡Lo más! ¡Oy! ¡La caja de detective! ¡Ya! ¡Y la abrimos! ¡ wow! ¡ Rainbow! ¡A Diamond! Y a就fí. ¡ ha! claro esto es para escuchar hasta el más mínimo sonido ok chicos estamos listos para buscar las pistas y estoy viendo como que algo explotó he encontrado la dinamita seguro que con estos han logrado escapar pero quién pudo haber ayudado a mío pero chicos estoy viendo que hay una cámara esto nos ayudará mucho guardia guardia podemos mostrarnos los vídeos de seguridad claro que sí cat boy ahora mismo lo mostraré chicos en el vídeo se mostró que fue lunática quien le ayudó a escapar chicos chicos fue lunática la quien ayudó debemos encontrarla me entiendo entonces chicos vamos a buscar más pistas si quizás pueden estar en esta casa hay alguien en casa silencio cat boy yo voy a escuchar estoy escuchando una risa romeo lunática yo sé que ustedes están ahí salgan qué está pasando yo solo estaba viendo caricaturas uy perdón rip yo creo que no hemos equivocado hoy no pasa nada chicos pues no pasa nada suerte en sus cosas a un lado a un lado yo no he visto este carro nunca debemos ver quién es y vamos a ver qué tendrá este vagón no hay nada vamos con el siguiente aquí también está limpio están todos limpios chicos escucharon aquí seguro hay alguien ajay ¿Roy? pero qué está pasando yo solo quiero ir al parque hoy Roy discúlpanos te voy a regresar y puedes seguir tranquilamente con tu viaje ay chicos yo creo que ellos nunca lo vamos a encontrar silencio silencio que no nos escuchen silencio 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 no chicos nosotros hicimos lo que pudimos chicos no debemos darnos por vencidos debemos encontrarlos si cat boy tienes razón necesitamos encontrarlos oh miren ese pasto está que se mueve rápido 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 es verdad se está moviendo se está moviendo ajá oh oh ja ahora ustedes chicos nunca van a escapar héroes de las máscaras muchas gracias muchas gracias por ayudar a encontrar a los presos claro que sí y nosotros somos grandes detectives igual que ustedes nos vemos en el siguiente vídeo adiós adiós 6 6 6 8 9 10